Bueno, pues ahora ya pasamos a las armas largas. El bow es el bastón largo. Evidentemente el trabajo básico del trabajo de bow son los giros, los furi que llamamos nosotros, y el deslizar, siempre, siempre, siempre el deslizar. El ninjitsu no se trabaja en las formas tan secas como en otras formas de Okinawa, como se pueden ver en formas de karate y demás. Seguimos, después se desarrolló también la lanza. Esta es una lanza normal y corriente como otra cualquiera. Nosotros la llamamos yari. Entonces el yari, pues digamos que es una prolongación del bow con una hoja afilada en uno de los extremos. Claro, evidentemente ya aquí tienes que estar muy atento donde está la parte más eficaz del arma, que es en un solo extremo. Mientras que con el bow nos va a dar igual golpear con uno que con otro. Aquí también con el shizuka, que es la parte posterior del yari, también se utiliza para golpear. Vamos, básicamente es el arma de infantería, la que llevaba la infantería, y se utilizaba para derribar los jinetes. Posteriormente se desarrolló el naginata, una pequeña labarda, como veis. Más larga que el yari y como veis el mango no es redondo, sino que tiene una sección rectangular y habitualmente se utilizaba para cortar las patas a los caballos, para hacer frente a la caballería. Con el tiempo y poco a poco el naginata ha sido desarrollado por las mujeres. Es un trabajo que han adoptado ellas y bueno, pues ahora son unas auténticas especialistas con el trabajo de yari. Eso no quita de que los hombres también estén duchos en el manejo de ello. Bien, luego aquí tenemos una variación, un jenga que llamaríamos nosotros, un jenga, una variación del yari que es el kamayari. Entonces hay infinidad de variaciones de kamayari, que sería un yari con un pequeño gancho para poder bloquear los golpes del adversario, incluso atraer, enganchar, atraer y ser golpeado con el otro extremo o incluso con otras armas pues un poquito más cortas que tuviéramos más a mano cerca de nuestro cuerpo.